¡Suscríbete al canal! Y esta fue en otra tienda Esto fue en otra tienda de segunda Acá donde vivo, que es así como que más local Entonces bueno, pues Vamos a empezar y voy a empezar con esta Pequeñita, porque se ve que son Las mismas cosas Y bueno, lo primero que trae es esta Que viene siendo una botellita de American Girl y esta es Así como para tomar Eso es una botella Así como botella de agua, bottled water Esa Y viene también Ahí vieron, es el trajecito De American Girl Y este viene siendo una pijamita De esta, me parece que hace mucho Me había salido una, pero me salió Todavía nueva en la caja Y de hecho esto fue en la misma tienda Fue en la misma tienda, pero esta vez la encontré Sin la caja, nada más así venía en esta bolsita Como les digo Esta es la blusita Y viene el pantaloncito O la pijamita Y vienen las pantuflas Este es el trajecito así completo de American Girl Muy cute Entonces eso Les digo, eso venía en esta Esta viene siendo, les digo, eso la encontré en otra Una tienda de segunda local Y ahora vamos con esta Que la compré en Trip City Vamos a ver que nos sale Ok O sea, lo primero es esto Y es una chamarra Sí, sí una chamarra Pero es una chamarra Este, de peluche Tengo que lavarla porque viene bastante sucia Pero ven, es una chamarra de peluche Y es un saco largo Ah, tiene aquí velcro para cerrarse Ay, sí, miren qué bonito O sea, sí se cierra Trae aquí velcro Está padrísima Lo único que Trae unas tiritas aquí Que tengo que quitarle Y aparte tengo que lavarla muy bien Pero está súper bonita A ver Esto va a estar padrísima para mí Por mí, súper calientita Viene esta Viene un vestido Es este Así Es un vestidito Te trae mucho brillo Y trae así como puros moños Viene este Ah, este es de Build-A-Bear Está muy bonito Este es de Build-A-Bear Este es de los osos Pero vean qué bonito está Trae así como puras Como forma como de rosas Este está precioso Este es ese Y viene este otro Que viene siendo una Un vestidito de Barbie Este está muy bonito Este me parece que tengo uno similar No sé seguro si es el mismo O similar Pero está bien bonito este Vean, tiene brillo Hasta acá abajo Todo lo negro Y todo esto Está precioso Y viene otro súper brilloso Es este Vean, este también está bien brilloso So cute Y este trae así como Como tule aquí Con brillo también Y una blusita Es una ropa bien brillosa Qué padre Porque saben que me encanta La ropa con brillo Y vean Este tiene como puros Como este Como grabadoras Serios This is so pretty Esta me gusta Viene un short Muy ochentero Y viene una blusa También muy ochentera Esta podría ir con esta Sí, creo que le combina muy bien Creo que le combina muy bien Muy este Muy fluorescente Viene un pantalón Ahí Este es de esos de botoncito Es un pantaloncito Qué es esto ¿Es una falda O una blusa? Creo que esta es una falda Sí, creo que es falda Bien Vean así como una tirita acá Es así Y viene Otra falda Y es así como si fuera Como de mezclilla Esta bonita Y viene esta Que esta sí viene Toda dañada Bueno, viene manchada Y rota y todo Bueno, eso Vamos a ponerlo aquí Y viene este Que es otro vestido Y este es así rosa Y la parte de abajo Es así como también Como este rosa Muy fluorescente Está muy padre Y trae aquí Como este velcro Very nice Una blusa Creo que esto podría ser De algún otro muñeco Como de algún oso O algo así Porque lo veo muy grande Para Barbie A lo mejor la queda No sé Pero sí lo veo Un poquito muy grande Creo que es como Para otro tipo de muñeca Viene Esta Que es una ¿Para qué muñeca será esta? ¿Podría ser como para Prats? A lo mejor No sé No estoy segura No, para Prats Solo muy chiquito No estoy segura Para que muñeca sea Y este Ah, este está muy bonito Vean eso Está súper brilloso Vean este Este está precioso Es como un rosa Muy bajito Y luego trae puro brillo Acá enfrente Todo el diseño Es como de brillo Lo trae en un lado Una flor Y al otro lado Vas a un tirante Y este me encantó Este está bien bonito Vienen Ahora vamos con los accesorios Y cositos así Vamos a mover esto Para poder ir viendo bien Viene un Helmet Un casco Una bolsita Y es así como Si fuera como diamantitos Vean La puerta de arriba Es como un diamantito Está bonito Un collar Creo que este le iría Perfecto a este No sé si sea de este Pero Ah bueno Pues sí Porque vean Trae esta flor Y como que Es igual No a eso A lo mejor Es completamente mal Pero Eso creo Unos lentes Unos lentes Una bolsa Ahí esta Realmente se le pueden poner Cosas adentro Viene esta otra Viene un Cinto Creo que es un cinto Un gorrito De algún muñeco Súper pequeñito Parece un gorro Como de Peter Pan Miren Está muy bonito Viene un zapatito Voy a ponerlo aquí Porque vamos a empezar A poner zapatitos Aquí porque creo que Viene algunos zapatos A ver si nos sale A comprar Esto No estoy segura De que será Que este creo que Cierra de aquí Pero no estoy segura De que será De algún perrito A lo mejor O sea Viene una Como una gorrita Una visor Un cepillo A ver Esos si vienen Vienen los dos Esos están bien bonitos De esos yo tengo Unos me parece Pero los que yo tengo Son en Creo que Plateado Entonces que padre Que ahora los tengo En dorado Esos no los tengo Esos si me acuerdo Que tengo unos parecidos Pero son de otro color No me acuerdo Si son plateados O son rosa transparente No me acuerdo muy bien Pero sé que de este color No son Miren estos Ah estos están bien bonitos Esos si no estoy segura Si tengo Tengo unos Creo que los tengo En negros Y me encanta Como se ven Pero no me acuerdo Si los tengo en morado Aquí veo Ah pensé que era este Pero no Son diferentes Es uno rosa Y uno morado Vamos a ver si nos sale El otro Viene una bolsita Como un clutch Viene una bolsa Súper chiquitita Estos son par Si Si esos si son par Vean Vienen estos Estos están bien bonitos Estos están en el telave de Barbie Todos esos creo que son Originales de Barbie Estos están bonitos Estos no los tenía Estos están bien bonitos Viene una ropa Viene una ropita Como de Y otra más El polipaje De las más grandes Obviamente Ahí vean Si viene la otra Ay que padre Eso si vinieron estos Los moraditos Very cute Ay si viene el otro Si si Yay Eso si venía el otro también Ok Eso ya nos salieron Tres pares Viene una bolsita La ve de Barbie aquí Está muy bonita Eso podría combinar con eso Y una cucaracha Vean Viene una cucaracha Vamos a ponerla ahí Viene unos lentes Y estos son Este De corazón O sea Vienen unos morados Cuadrados Y unos Rosas de corazón Viene Esto Que cuando ven Estos agujeros Creo que son como De patines No se si vengan El patín Pero bueno Viene un zapato ahí Viene otra Bolsa De estas pequeñitas Viene Esta sandalia Esta que bonita está Ay si viene la otra Ok Yay Estos ya nos salieron Un completo también Y vean Son esos dos O sea Son la Estos están bien bonitos Son como unas sandalias altas Como weches Y son en azul Que padre Ya nos salieron varios Esto Así que aquí está el otro Yay Vean estos Que bonitos Estos están preciosos también Oh I love these Vean Son como unos tenis Y traen puras estrellas Estos están bien bonitos Me gustaron estos Viene Viene Esto Creo que no viene el otro Viene este Que viene siendo como un patín Y luego viene la otra parte de este Pero creo que el otro no viene A ver Vamos a ver Viene un casco De Stacy Ay creo que estos eran de Stacy Ay creo que estos eran de Stacy Porque vean Viene el casco Y viene esto Supongo que eran de Stacy Viene este Que es un ramito Viene esto Como una coronita Será O un collar Será un collar A lo mejor va así O a lo mejor va así Es una corona Creo que podría ser un collar No sé No sé Viene una bota Viene un zapato Un tenis Y creo que viene el otro Será igual Sí Sí Viene unos tenis Unos tenisitos en blanco Un collar Con un moño Eso Ay que he visto el otro Vean Vienen estos también Estos también Están bien bonitos Son como transparentes Estos son los que les decía Que tengo unos Estos Creo que los tengo así Les decía Que como rosa transparente Sí creo que son Como estos Pero en rosa transparente Creo Estos están preciosos Viene Una bolsita así ¿Ya no se había salido Una parecida? O no Fue mi imaginación Ah sí Ah pero era esta Eso es esta Y viene en dos colores Y viene el otro de este Ay esos me encantan No me acuerdo Si los tengo en este color Es posible Pero me encantan Estos zapatos Son como de plataforma Acá Vean que bonitos están Y traen así como mucho brillo Están preciosos Viene uno Como un monedero ¿Ya viste? Que bonito Como un monedero Y vienen estos Yes O sea vienen estos también También son de Barbie Estos están súper De eso me encanta Que bonito Voy a ponerse aquí Una bolsa Este Que viene siendo Otra Vicer Primero salió una verde Y ahora salió una rosa Y vienen unas bolsitas pequeñitas Vamos a sacar las bolsitas Viene Vean viene esta Es esto O sea un ramito No ese creo que es un ramito Si ese es un ramito Y luego vienen estas Que son como unas bolsitas Súper pequeñitas Esas podrían ser como de Palipaque A lo mejor Viene aquí Uno de más Viene un zapato Ah viene una cámara Esa está bonita Una camarita Vean que bonita está esta Tengo una parecida Pero es un poquito más grande Esta bolsita chiquita Viene una bolsita así Y viene un Ese Un pli proper Nada más viene uno Y una pedacería De esto Que ya está cambiando Y pues eso ya es todo Pero estuvo súper bien esta bolsita Me vinieron Uno A ver vamos a ver Cuántos zapatitos completos Uno Dos Vamos a mover la cucarita A ver vamos a mover esta aquí Ok eso es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve So vienen nueve pares Completos Y aparte están súper bonitos So vienen nueve pares Y bolsitas pues vienen varias también Y dos lentes Ah son diez Acá está el otro Son diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si vinieron diez pares Súper bien Un Dos Tres 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 Genial Y les digo Me costó Dos Noventa y nueve So Me doy por satisfecha Pero bueno mis hermosos los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos